Conocí una chica, robó mi corazón Pero cuando le hablo, todo lo que dices es chinchón Intento entender, que hay detrás de esas palabras Pero su silencio me deja anhelando sintiéndome tan absurdo Perdido en la traducción, buscando una señal Falta de comunicación, no quiero que mamá I'm catching the trouble, trying to have a break Trying to slow, so confused I'm lost, love, lost, fight Chung, chung, chung What you wanna say There's a message high In what I just say Chung, chung, chung You can see